Sí, estoy personalmente muy contento, pero la motivación parte del crecimiento en el rendimiento del equipo, eso me tiene muy contento, así que bueno, con mucha confianza para el partido de este viernes. Y tienen grandísimos jugadores, pero nosotros también tenemos muy buenos jugadores, así que va a ser un lindo partido, muy parejo. En esta liga siempre la concentración tiene que estar al máximo nivel, el otro día con América en el primer tiempo la única que nos concentramos fue gol, entonces eso te indica que la liga, contra el equipo que sea, tiene que estar concentrado en los 90 minutos. Pero reitero, tienen grandísimos jugadores, pero eso al contrario, en vez de preocuparnos y achicarnos, no motiva porque es un lindo desafío. Y el Puebla la realidad es que está para lo mismo que ha estado en los últimos 5 torneos, que es para entrar a la liguilla y competir. Somos con América el único equipo que hemos entrado en toda la liguilla, de que está el formato nuevo, así que bueno, hay que tener paciencia, hay que confiar, y que claramente hemos tenido bajas, hemos tenido también altas, y que pese al recambio propio del fútbol y de la dinámica que tiene este deporte, que nosotros los objetivos nos los hemos cambiado y son siempre los mismos. Ganar, queremos ganar siempre en todas las canchas, eso siempre es así. El balón parado es un recurso, nunca un entrenador basó su estilo de juego en un balón parado, pero sí es un recurso y un arma que tenemos que saber aprovechar. Y como te comenté, ganar, claramente de local es la obligación ganar contra quien sea, pero ganar siempre queremos ganar en todas las canchas. Hay que prestarle atención, como a la mayoría del delantero de la liga, porque la realidad es que es una liga con grandísimos jugadores en ataque, y es complicado. No lo quiero endiosar, porque no me corresponde, pero sí, es un gran jugador, tampoco lo voy a negar, pero el respeto que hay que tenerle es el mismo que hay que tenerle a todos los que uno enfrenta, porque es parte del profesionalismo. Y con respeto a las lesiones, claramente es algo muy triste, que lamentablemente venimos arrastrando esa mala fortuna durante temporadas. Pero bueno, en lo anímico te pega, pero hay que ser profesionales y entender que es parte también de esto, y seguir con los que estemos, seguir para adelante. A mí también me tocó estar de baja, y bueno, Omar la verdad que es un referente, y más allá de que esté lesionado, sigue aportando mucho al equipo. Claramente todos queremos tener a Omar adentro de la cancha, porque sabemos lo que nos puede dar, pero mientras tanto estamos muy contentos, porque él con su actitud y bueno, desde fuera del campo sigue sumando para llevar los objetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!